Y el asesor. Ah, el asesor. Espero que no le pegue a la vaquita esta vez. No, no creo, no tiene motivo. No, me parece que es con buena onda dentro de todo. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Vamos a ver. Dos hojas se ha mandado hoy, madre mía. Bueno, ¿qué dice el asesor? Estimado Guisardi, esto que le voy a contar es delicadísimo y no es la primera vez que ocurre. Como yo sé que me escuchan, dice el asesor, y lo ven mucho a usted, en Calamuchita, estaría bueno que sus televidentes de la zona presten atención. El viernes pasado hubo un accidente en la central nuclear de Embalse. Hubo un derrame de agua pesada que contaminó a siete operarios. Está claro que esto siempre se oculta y en esto el gremio de luz y fuerza también tiene su cuota parte. Están trabajando fuera de las normas impuestas por la empresa canadiense que vendió el proyecto, donde se indica que ningún operario debe estar en contacto con el agua pesada hasta que no se desagote con totalidad. Mire, debo aclararle a Guisardi que el agua se derramó dentro del reactor. Pero le quiero contar, Guisardi, amigo mío, un allegado a mí que conoce muy de cerca el tema, me aclaró perfectamente que en el ocultamiento casi cotidiano de novedades están involucrados también autoridades. Tengo algo más de la central, dice el asesor. Se pagan horas extras sin ningún sentido los fines de semana. Los muchachos van a dormir y a ver películas. Bueno, delicado esto. Bueno, la gente de Embalse podrá seguramente responder a lo que dice el asesor. Es una información complicada. No es la primera vez, es cierto, que tenemos noticias de la central de Embalse. Mire, Guisardi, tengo una noticia que le puede interesar al medio periodístico. Ya está sonando el nombre del que podría ser el nuevo director de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es un hombre que ya supo ocupar ese lugar. Manuel San Pedro. Hace muchos años lo hizo como la cara visible de la Franja Morada. ¿Y ahora? Y bueno, ahora el radicalismo ha ganado la Universidad Nacional. Hay alguna coherencia, así es. Manuel San Pedro, es cierto, ha sido director en el año 86, más o menos lo tengo presente, 86 más o menos. Bueno, la verdad que no le sabía la noticia. Guisardi, ¿se acuerda que se rumoreaba que Juan Pablo Quintero se pasaría a Unión por Córdoba? Ayer me lo crucé y menos bonito me dijo de todo. Me espetó. Informese y lea los diarios y vea cómo nos cruzamos duros con los muchachos de Unión por Córdoba. Yo sigo donde estoy. Y se fue, me dice el asesor. Bueno, es cierto, discutió por el tema de la reforma electoral y lo trataron de vedet a Juan Pablo Quintero. No lo veo con plumas, pero bueno. Guisardi, ¿usted lo conoce al chulo? Supongo que debe ser el chulo Riboira. Claro. Bueno, uno de los grandes méritos del chulo Riboira es la promoción de muchos jóvenes jugadores y de estos habrá su periodista deportivo, Daniel Potenza. Sí, eso lo suscribo, Lagarto. Estuvo promocionado en esta campaña muchos chicos del club. Bueno. Illane, Mateo García, Gustavo Gotti, Pablo Soda, muchos, muchos. Pero siempre hay un pelito en el huevo. ¡Epa! Usted sabe que hay muchos de estos jugadores promovidos por el chulo que hasta fueron seleccionados para el juvenil. Pero no los pone en la cancha. Hay uno de ellos en particular, que es el chico Fauro, hijo del ex gerente general de talleres, que no entra ni para alcanzar la pelota. ¿Será porque es hijo del ex de talleres que no lo pone? No, no, creo que porque sea el hijo de un ex gerente de talleres no lo va a poner. Claro, no lo verá todavía Maduro para... Le faltará un golpecito de horno para jugar en primera. Sí, sí, por supuesto. Quizá ni averigüe porque enfadea, recortan, recortan. Parece ser que va a haber algunas suspensiones los fines de semana, el viernes. Recortan, recortan. Averigüe, por favor. Bueno, averiguamos. ¡Epa! Tengo otra más. Sabe que durante la campaña electoral hubo muchos militantes del del azotismo que trabajaron para el gringo con la esperanza de conseguir algún conchavo. Pero el gringo, que es fanático de los números, ha achicado la planta y los ha dejado a todos con el pincel en la mano y pedaleando en la ciclovía. Los llaman los muchachos al gallego para que interceda. Pero me parece que van a tener que esperar un poquitito más porque por ahora dicen en el panal que no hay lugar. Bueno, muy bien. Esto es algo de lo que dice el asesor en el día de hoy. Bueno, tú, pica. Me preocupa lo de embalse. ¿Vos sabés? Sí, sí. Lo vamos a chequear. Me preocupa. Bueno, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Está bueno. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado. Un gran. Bueno, muy bien. Qué lindo. Buenos días, che. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Gracias.